Es la primera harina de maíz precocida 100% peruana. Con esto de acá se pueden hacer los tamales. Entonces se me ocurrió la loca idea de querer fabricar harina aquí en Perú. Una marca 100% peruana. Hemos venido a conocer la historia de un empresario peruano que le ha sacado bastante provecho a la migración venezolana acá en el Perú y ha creado la primera harina de maíz precocida para hacer arepas totalmente peruano. Hoy vamos a conocer la historia de Hugo. Vamos a ver cómo logró hacer esto. Y sobre todo vamos a conocer su historia de éxito para que nos inspire a seguir creyendo en este país y darnos cuenta de que aquí los sueños también se hacen realidad. Así que vayan poniéndose cómodos porque esta historia seguramente les va a motivar. Bueno, Pituco, me dijeron que aquí es el almacén de la harina de maíz para hacer las arepas, pero que es peruana. Sí, lo traremos para ver. Vamos a tocar. Vamos, vamos. Toca ahí. Vamos a ver si nos abren. Ah, ¿qué es? ¿Aquí es donde venden la harina? Acá, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Pasen por acá. Ah, ya. ¿Qué andes? Tienen la merca, Hugo. Así es, Manuel. Este es el almacén que tenemos acá en el distrito de Aten, en la carretera central, donde tenemos todos nuestros productos, ¿no? Este es el centro de distribución o el centro de logística, si se puede decir. ¿Cómo fueron tus inicios como empresario? Inicio como empresario, bueno, yo creo que hace bastante tiempo. He estado en varios rubros, he estado en el rubro inclusive textil, empezando de los auxiliares textiles hasta la confección. He pasado por el rubro gastronómico también, tuve pollería, he estado metido en el tema de cevichería. En la pollería también teníamos, pues, lo que son las parrillas o los asados, que le llaman ustedes. Y definitivamente, último, en los últimos años, ya antes del año 2000, he estado fuerte hasta el año 2017, más o menos, en el rubro de las confecciones. Y a raíz de la competencia tan dura con el mercado en el tema de la importación china, y no solo la importación china, sino también los mismos trabajadores que trabajaban con uno, también ponían sus pequeños talleres y nos hacían competencia a nosotros mismos. Entonces, cada día el mercado se ha ido reduciendo porque había mucho más oferta de productos y menos clientes. Y también habían más plazos más largos para el tema de pago, ¿no? Inicialmente se empezó trabajando todo al contado y a la final es cuando ya me retiré de este mercado, estábamos ya trabajando con letras a 180 días, que son prácticamente seis meses. Entonces, había que tener un capital demasiado grande para poder seguir subsistiendo. Muéstranos todo el local. Las motos de los muchachos de marketing. Esas motos no las venden, ¿no? No, 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 esto es de los muchachos de marketing. Acá son los pales cuando llegan más, más, más mercadería. Pero ahora, te explico, ¿no? Acá está Incarepa, ya tenemos Soberana, tenemos sardinas. ¿Tú comercializas dos marcas de harina pan? O sea, dos marcas de harina precocidas diferentes. Nosotros tenemos Incarepa, tenemos esa marca de acá de Perú, la marca propia de nosotros. Tenemos la marca Arepa Arepa, que es de la empresa de nuestra sociedad en Colombia, que es la Soberana. Y la empresa, como Soberana, también tiene una marca que se llama Soberana, que es esa marca de harinas de allá, ya, somos subultos rojos. Pero coincidió esa temporada, como dice, esa etapa final, coincidió con el ingreso de venezolanos, ¿no? Empezó la migración por ahí el 2017, 2016, pero una migración fuerte el 2018. Yo iba todos los días a Gamarra a buscar insumos, insumos, avíos, telas, todo lo que necesitaba para el proceso de confección. Y fue donde conocí a algunas personas que vendían, ¿no? Vendían arepas, vendían este café, vendían chocolate. Uno iba comprando de vez en cuando y ha ido conociendo y ahí es donde uno ve la oportunidad. Y buscando y averiguando, encontramos que el común denominador del venezolano era la arepa. Entonces se me ocurrió la loca idea de querer fabricar harina acá en Perú. Algo que no logré, no logré llegar ni siquiera a un aproximado a la calidad de harina que ustedes están acostumbrados a consumir. Y fue donde me doy cuenta de que ese producto ya estaba hecho, que no tenía por qué estar buscándolo. Y viajé a Colombia, que tiene una idiosincrasia y unas costumbres alimenticias muy parecidas a las de Venezuela. Y donde allá también tenía un consumo alto de arepas. Viajé por varias fábricas, casi todas, pero ninguna me quiso dar la representación exclusiva con documento por una marca. Me dijeron, yo te doy la distribución exclusiva de mi marca, pero no te firmo ningún documento. Es por eso que yo me aboqué a buscar quién nos hiciera el servicio de maquila con una marca propia. Porque si yo sabía que si traía cualquier otra marca, definitivamente en algún momento el mercado lo iba a perder. Porque uno puede hacer todo el trabajo de posesionamiento de marca, pero a la final no eres dueño de nada. Por eso fue que optamos por el camino más difícil de crear nuestra propia marca. Y entonces hemos llegado al paladar del venezolano, pero al venezolano le ha gustado a la calidad-precio que nosotros tenemos. Y por eso que todavía estamos acá y ahora ya estamos buscando nuevos mercados y nuevos productos. Si ves de repente el almacén que está un poco vacío, es que ahorita por precaución no traemos grandes cantidades de harina. O sea, llegan al almacén solamente lo que se va a mover en la semana y el resto queda en los almacenes y en los contenedores. Perfecto. Entonces, por eso que ahorita por ejemplo está terminando la semana, queda este poco mercadería y ya se termina de fachar el día de mañana. Entonces el lunes se está ingresando mercadería nueva. Tenemos también acá la harina amarilla. Esta harina amarilla. ¿Esa harina es para qué? Los venezolanos normalmente esto lo utilizan para hacer las hallacas. Las hallacas, pero también se pueden hacer arepas con esto de acá. A mí me gusta personalmente la harina amarilla más que la blanca, porque tiene más olor a maíz, tiene más sabor. Pero con esto de acá se pueden hacer los tamales. Ah, interesante. Los tamalitos que uno come cuando va por ahí a Chancay, a Guaral. Los tamales peruanos. Tenemos una ventaja con este producto sobre los tamales que hacen los peruanos. En el sentido de que cuando el tamalero peruano tiene que comprar el mote, lo tiene que moler y después tiene que cocerlo. O sea, tiene que cocinarlo. Esto de acá ya está molido y precocido. Definitivamente le va a salir mucho más económico y mucho más rápido. Va a ser mucho más práctico. Prócticamente vamos a hacer unos tutoriales de tamales y también tenemos una harina. Si tú ves esas bolsas verdes de allá, esas son las que llaman acá mezclas para cachapas. Entonces esa mezcla para cachapas se hace unas cachapas que son como unas tortillas dulces. Los venezolanos. Claro, sí, sí. Pero con esa misma harina se pueden hacer las humitas peruanas, las humitas dulces que nosotros ya hicimos pruebas y de verdad que salen muy buenas. Y salen mucho más económicos de comprar choclos. Porque el choclo te cuesta, pues ahorita está como 2 soles 50, 3 soles un choclito. Y acá te está costando 5 soles, por ahí hay más o menos al público, una bolsita de medio kilo de harina ya lista para preparar. Y está deshidratada. O sea, ahí todavía falta que le echen la leche o el agua o lo que tenga que echarle. Y definitivamente con eso le va a salir mucho más económico. También tenemos la pepitona. Tenemos sardinas. Uy, uy, la pepitona. Tenemos pepitona. ¿Quién me consigue una pepitona por ahí? Consígueme una pepitona, por favor. Le pusimos de nombre Incarepa por el tema de que antiguamente casi toda Sudamérica era parte del Incanato. Entonces por ahí nació, aparte de que ya había una marca de farmacias que era muy conocida, entonces teníamos que colgarnos de algo para que nuestra marca se hiciera conocida. Entonces ahí nace la Incarepa. Ah, mire, esta es la famosa pepitona, muy famosa, muy reconocida en Venezuela. La pepitona en salsa picante. Este es un molusco. Es un molusco de verdad que es un producto excelente en calidad, en cantidad de proteínas, en precio. Inclusive por calidad-precio, comparado con una marca que traían antes, definitivamente nuestro precio es prácticamente la mitad. Esto se puede comer con galletas, se puede comer con pan, con arroz, con papas angochadas, con tallarines. Tallarines, le echas un poquito de queso parmesano encima. Es una maravilla. Bueno, para la transparencia de este canal, primera vez que voy a probar pepitona, Hugo. Para Pituco sí ha probado pepitona, así que él sí va a decir qué tan buena está. Pero lo voy a probar yo primero. Lo que sí es que evidentemente se come con galletas sodas. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Está buenazo, ¿eh? Yo no sé cómo, yo nunca comí pepitona en Venezuela. Está buena, papá, prueba. Métele ahí con todo. ¿Qué tal? Buena y picante. Están picanticos, pero un picantico rico, ¿eh? Un picante rico. No es tan picante como anteriormente. Cuando yo estaba en época de juventud que bebía, empecé a salir en los bares. ¿Ya no bebes ya? No bebo, todo agua. No pedía pasapado. Me acuerdo que la primera pepitona que me comí. Después me bebí tres cervezas seguidas. O sea, de lo picante que era. Ah, su máquina. Tres cervezas seguidas. Picante. No se pica tanto. Pero del uno al diez, ¿cuánto le da? Como calidad tiene nueve. Como picante tiene como once. Hugo, pero una consulta. ¿Con esto se podría hacer un cevichito? Mira, no sé si ceviche, hermano, pero sí se ha hecho con tallarines, por ejemplo. Hay unos tallarines con crema de leche que lo hicieron unos amigos de acá del restaurante de Caracas, Caracas Ávila. Hicieron unos tallarines espectaculares, ¿verdad? A mí me gusta con pan porque como eso tiene bastante jugo, con la viga y te limpias todo eso y no dejas absolutamente nada. Definitivamente es un producto muy versátil y está muy, como dicen, muy acorde al paladar de este peruano. El peruano come picante, come ají. Y el venezolano sin querer ha hecho un plato o un potaje exclusivo, pues es muy bueno para el paladar peruano. A mí, por ejemplo, me encanta. A los amigos cercanos que yo tengo también, que son peruanos, son unos amigos españoles, italianos, que también les encanta y a ellos lo consumen regularmente. Sí, se lo acaban de probar definitivamente. Y también tenemos nosotros acá sardinas. Sardinas en salsa de tomate y en aceite. Déjame decirte algo, Hugo. Antes en Venezuela comer sardina era como de pobre. Pero ahora que estamos fuera, extrañamos la sardina. Y esto lo traemos directamente de la isla Margarita. Nuestro socio comercial, que es la empresa La Perla del Sur, ahí en Venezuela, que está en la isla Margarita, es la que nos produce las sardinas y las pepitonas. Producto totalmente venezolano. Así es. ¿Cómo ha sido la receptividad entre los venezolanos? Porque nosotros tenemos una harina que es muy conocida, que es la que hemos comido desde que nacimos. Pero, ¿cómo ha sido el hecho de dejar esa harina y empezar a comer incarepa? Al principio para nosotros fue muy difícil y muy duro. Porque definitivamente esa marca es la marca más conocida a nivel mundial. Es la marca más posesionada en el mundo. Y es una marca que es un emblema nacional del venezolano. Nosotros ingresamos al mercado. Inclusive, para traer el primer contenedor, nosotros nos habíamos cerrado ya este trato con cinco mayoristas que me dijeron de que no le venda la harina absolutamente a nadie. Que ellos me iban a comprar toda. Entonces, llegó el primer contenedor y cuando fui a avisarles que había llegado a la mercadería, no vas a creer que ninguno de ellos me quiso comprar un solo bulto. Porque me dijeron que los venezolanos solamente compraban pues la otra marca. Entonces dice, el venezolano solo compra esta marca y no. Y las otras marcas que ya están acá y que tienen pues una trayectoria ya en el mercado. Y definitivamente nosotros éramos los desconocidos. Un buen producto, pero totalmente desconocido. Y a raíz de eso tuve que aplicar una estrategia diferente porque no vas a creer que pasaron más o menos 15 días y no vendía un solo bulto. Así que agarré un día y se me ocurrió, dije, bueno, voy a ir puesto por puesto y les voy a ir a dejar a mercadería a consignación. Le te doy a consignación y vas a dar una garantía. El producto no me lo pagues y si alguien te reclama por el producto, simplemente le devuelves la plata. Yo estaba tan seguro que tenía un producto muy bueno y sabía que eso me iba a resultar. Entonces dejé más o menos en 20 puestos que ninguno de ellos quería, pero cuando les hice planteamiento de que no tenían que pagármelo, pues me lo recibieron. Regresé al tercer día de ahí donde nace el señor Incarepa. Me dijeron, como nadie no se acordaba cómo me llamaba, me decía, señor Incarepa, acá está lo que me dejó y tráigame cinco bultitos más. Ese fue el inicio real del Incarepa. O sea que fue un inicio bastante complicado, pero sin embargo tú perseveraste y persististe porque creías realmente en tu producto. Así es. Yo salía todos los días solo, no tenía vendedores. Yo salía con una carretita de esas chiquitas que hacen mercado, cargaba dos bultitos e iba dejando en otros mercados. O sea, ya no en el mercado de la parada, porque en la parada estaban los principales distribuidores, pero ya salía a buscar otros mercados para que los distribuidores abran el abanico y tengamos más clientes. Yo salía, dejaba de cinco kilos, de seis kilos, de diez kilos, lo que me pidieran. Yo caminaba desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche haciendo mis ventas, mis ventas prácticamente minoristas. Y gracias a Dios eso nos ha permitido llegar a un mercado muy grande. Estamos ahorita posesionados dentro de las primeras marcas en volúmenes de situaciones. Y ahora también tenemos nosotros, para el mercado peruano, chocolate de nuestra marca, Butra Food. Este producto sí es 100% peruano. Definitivamente lo tenemos a un precio muy amigable al bolsillo peruano. Más considerando que ahorita ha habido una alza demasiado grande de la materia prima, que es el cacao, en el mundo. Nosotros mantenemos los precios de inicio de temporada. Y lo vamos a mantener así por un buen tiempo todavía. Definitivamente estamos muy al alcance de los bolsillos y de verdad con una calidad a uno. Yo creo que acá ya algunas personas ya la han probado. Yo la he probado. Papi Tuco lo hizo calentito y estaba espectacular. Para la época está bueno. Para la época, para el frío. Para el frío. También tenemos la chicha de arroz. Esta chicha de arroz también es un producto que ya se está produciendo acá en Perú. Definitivamente hemos logrado llegar ya a los paladares. Hemos llegado ya a algunos mercados. Pero todavía nos falta un poquito de difusión. Ahorita por el tema del frío y por el calor y por la necesidad, por el alza que ha habido en las otras marcas, el chocolate está rotando mucho más que la chicha. Pero la chicha va a seguir su curso natural. Y la reina, la reina de las harinas es esta, ¿no? La reina de las harinas, hablando de nuestra marca, hablando de nuestra empresa. Que de hecho es la primera harina de maíz precocida 100% peruana, se podría decir, ¿no? Nuestra marca es 100% peruana. Entonces cuando hablo de la reina, estoy hablando de la empresa nuestra. Porque definitivamente en el mercado hay varias marcas y que todas son harinas muy buenas. Cada marca de harinas tiene su propio mercado, tiene su propio público. Y acá la idea es qué beneficios adicionales nosotros le podemos dar al consumidor final. Nosotros tenemos nuestro club Incarepa, tenemos unos sorteos que hacemos todos los fines de mes. Justamente el día de hoy hay un sorteo. Y todos los sorteos que hacemos son en vivo. Entonces hay unos ciertos requisitos que tiene que tener, pero definitivamente cada mes que va pasando vamos incrementando más eso. ¿Y de cuánto es el premio? Hay 3.600 soles divididos en diferentes premios. Ah, la mierda, yo quiero participar también. Listo, listo, ahí lo hacemos. Esta harinita es la que sirve para las cachapas y para las humitas. Y dentro de poco, si Dios quiere, también va a estar viniendo esta harina en marca Incarepa. Está increíble todos los productos, Hugo. Estos videos se tratan de motivar también a los emprendedores a que luchen por sus sueños. Así que, ¿qué les recomendarías tú a las personas que están emprendiendo un negocio ahorita en el Perú? Que nunca dejen de luchar. Que nunca dejen de creer en lo que ellos están haciendo. Porque hay mucha gente que te va a criticar y te va a decir que no hagas esto y no hagas lo otro. Y cuando ya vean que estás creciendo, te van a volver a visitar para decirte cómo debes manejar el negocio que ya te está yendo bien. Definitivamente a mí me ha pasado. Hemos tenido muchas críticas de mucha gente. Inclusive, cuando me quise meter al negocio de la harina, muchas personas me dijeron que estaba loco. ¿Cómo te vas a meter a ese negocio si no lo conoces? Ni siquiera conoces una arepa. Simplemente todo el mundo me daba críticas totalmente negativas. No había una crítica constructiva. Ahora que el negocio ya gracias a Dios está caminando, me vuelven a llamar para decirme cómo debo manejar el negocio. Entonces, sinceramente, crean en lo que ustedes hacen. Crean, sean perseverantes y no desmayen. Que a las finales, como dice, al final de la noche siempre llega la luz. Invita a la gente a que compre tus productos. Bueno, amigos, invitados todos a consumir Incarepa, a consumir todos nuestros productos. Tenemos pepitonas, tenemos sardinas, tenemos chicha de arroz, tenemos chocolate. Somos la única empresa que premia al consumidor final. Tenemos unos sorteos de 3.600 soles mensuales en diferentes premios. Gracias por consumirnos y gracias por aceptarnos. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por la entrevista y, bueno, éxito en este negociazo. Bueno, muchísimas gracias a ti, hermano, por la oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.